Lamentablemente el dominicano tiende a matar a la pobre guaga la hispaniola, pero como bien explica Rudy, eso es uno de los mejores acabando con las plagas, todos los ratones, todos los ratones se los cobran, o sea que cojan los con calos que ya no hacen. Venga, venga, agárate, venga. Ya cogió más cariño de la cuenta. Ya estamos listos para iniciar la aventura por aquí, por el río, que te da un instructivo de cómo tú montarte en la tabla antes de iniciar lo del paddleboard, y creo que está todo muy bien estructurado, todo muy bien explicado, así que dicho eso, vamos a arrancar la aventura, que ahora la cosa se empieza a poner buena. Mirenlo ahí, de los primeros que se animan, miren qué cómodo, qué fácil, porque inclusive como el agua es tan plana, que no hay olas, pues es bien sencillo, entonces arranca así, primero ponen las tablas por ahí, ahí le dicen a la gente, le indican cómo montarse. Así arranca la aventura el día de hoy, ahí anda el rodo, que está medio asustado, pero no hay problema. Ay, 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 ay. Dale de una vez, Manolita, no te quedes parado. ¿Cómo va la cosa ahí? Está bien, está positivo, no le importa. Poniendo un poco de contexto de dónde nos encontramos y qué actividades estamos haciendo, se trata de un lugar conocido como Islabón, próximo a Cabarete, donde los amigos de Rugama Tours han preparado excursiones por el río Yásica, hasta llegar a la desembocadura del mismo, en un lugar conocido como La Boca. ¿Qué están haciendo? No, nos están remolcando, porque aparentemente vamos mal en toda la cuenta. Quieren llegar hoy, no mañana. ¿Y entonces, Manolita? Son dos puntos. Ahora no, Alejandro. Estamos en la famosa desembocadura, allá al fondo se ve el mar. Este es un momento importante porque aquí es donde conviven agua dulce y agua salada. Usted puede dar un chapuzón aquí y ya sabe más o menos esa temática, que nos parece también algo muy curioso. Increíble, el hecho que tiene olas y un río y las montañas y todo, eso no ocurre, no creo que ocurre en los Estados Unidos. Nunca. Un paseo bastante agradable nos acerca a ese lugar conocido como La Boca del Río Yásica, donde hay varias modalidades para llegar. Una es a través de los paddle boards y otra es en el bote o catamarán, que es ideal para quienes no quieran hacer ejercicio. Una vez se llega a La Boca, es el lugar perfecto para practicar el paddle board, darse un baño en las frescas aguas del río, el cual tiene la peculiaridad de que hay agua salada y agua dulce. Y también existe la posibilidad de hacer una caminata a través de la playa, donde destacan esos colores azules y turquesas propios del océano Atlántico. Un consejo importante sería tener mucho cuidado en esta parte del mar, ya que hay corrientes subterráneas y no es muy aconsejable el baño. Desde este punto se retorna nuevamente a las instalaciones de Rugama Tours y aquí hay un mundo de cosas por conocer de nuestra fauna y flora endémica de la República Dominicana. El día de hoy no me encuentro solo para esta actividad. Mi hermano La Fiera por allá, que viene con Cristina, que viene de la Madre Patria España, específicamente Salamanca. Vean qué acontecimiento, señores. Mira, estamos contentos, aprovechando esta oportunidad, a meter más alma ahora en el agua, Fiera. Cristian, nunca había venido. Cuéntame tu experiencia rápidamente aquí. Un momento bonito. Como debe de ser. Muy emocionado, muy contento por la actividad, sí. ¿Y Amelia qué dice? Estoy ready. Y esto es posible gracias a Mr. Rudy por aquí, propietario de Rugama Tours, que es como se llama esto aquí, correcto maestro. Rugama es un parque ecológico. Tenemos actividades como Stand Up Father, tenemos actividades como el bote, la plantación, esta sauna tenemos ya aquí. Tengo entendido que aquí han venido grandes personalidades y que hace poco estuvo Camila Cabello. ¿Es cierto eso? Sí, eso es cierto. Cierto, cierto, cierto. Y fíjense, esto que yo estoy viendo aquí, rápidamente entrando, es una cabaña, que me comenta Rudy, que es una cabaña que ha ganado hasta premios. O sea, es algo muy popular en este lugar. Sí, ha estado numerada tres veces por el fin diario. Parque ecológico auténtico, rutas alternativas en cabaretes y así. Wow. Son como tree house que usted tiene aquí, según lo que yo estoy viendo. Esa es una original tree house. Wow, mira eso. Y son nueve en total, según lo que usted me dice. Y el parque cuenta con 19.000 metros cuadrados. Y yo soy profesor de ecología, me he concentrado hoy en día en los niños, proteger el medio ambiente, proteger los animales endémicos. Ok. Y eso es lo que se llama rugama. Señores, esto no es a los locos. Esto no es nada más William Ramos que viene para acá. No mentira. Aquí viene muchísimo actores, señores. Este es Jeff Covings de Animal Planet, me comenta Rudy. O sea, mira, qué interesante todas las cosas que estamos viendo, porque no solamente son las actividades acuáticas, sino que ya aquí adentro hay todo, una logística, hay de todo. Mira, allá arriba tú puedes ver la terraza de esa cabaña allá arriba, en lo último. Tiene una vista excelente. Esta piscina cuenta con masaje y jacuzzi. Primero pasa por el agua frío, luego viene aquí a recibir los jacuzzi, los masajes y eso. Como sorprendió ahí. O sea, que usted se mete ahí, claro. Usted se mete ahí y le da su masaje, como debe de ser. Usted sale de allá del sauna y entonces viene y entra a esta parte, que la verdad es que tiene muy buena pinta. Y esta entonces por aquí también es una piscina para niños. O sea, que esto es algo equipado. O sea, que guau. El sangre rojo normalmente se puede ver aquí en la lacuna Grigri y en algunos sitios que son protegidos por el estado. Sin embargo, yo traje la semilla aquí. Amigo, quiero recordarte que si estás disfrutando del video, no olvides suscribirte al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y de que este contenido llegue a más personas. Recuerda, suscribirse es totalmente gratis. Recuerden que les he dicho que soy un profesor de la ecología y necesitamos educar a los niños. ¿Cuál es el asunto con los niños? Es que no la maten. La mayor parte de las personas le hacen daño. La matan. ¿Por qué no debemos de matar? La culebra lo único que hace es limpiar tu casa de los ratones, te evita una lectoropérosis que te puede matar tan rápido. Amelia, de Estados Unidos, caramba. Se inspiró. ¿Ya, Amelia? La fiera, un tipo profesional del baile. No está dando una clase el día de hoy. Míralo ahí, de bachata. One, two, three, four. One, two, three, four. One, two, three, four. Da, 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 da. Es un privilegio, una clase con ese verduo y con esa mujer. Mira, esto no se ve todos los días. Por supuesto, momento importante del día, el tema de la comida. Luego de uno estar bregando con esos paddleboards, que la verdad es que es un ejercicio increíble, pues entonces uno llega nuevamente al lugar de salida y aquí nos espera esta comida como Dios manda. El menú es bastante variado. Hay un pescado que te lo sirven de una manera muy peculiar, según yo estoy viendo por aquí. Mira cómo es, o sea, que no es a lo loco. Mira, como que viene ese pecaíto ahí, mira, a ver. Como lo que se llama allí, papillo. Sí, como en esta hoja de plata, no, míralo ahí. Definitivamente muy buena la comida. La verdad, hemos probado ya de alguna de las variedades que te ponen. El tema del pescado está muy peculiar y muy bueno. La pechua de pollo como con una salsa, que también sirve para uno mojar el arroz blanco, inclusive como se ve por ahí. Y yo creo que, sobre todo para un extranjero, este tipo de comida que es bien típica dominicana, pues se agradece bastante. Algo que queremos destacar de esta zona son sus hoteles sumamente peculiares. Y por ello decidimos volver al Hotel de la Burbuja. Pero esta vez les mostraremos una de sus habitaciones más cotizadas de todo el complejo. Sí, señor. El pueblo lo pidió. Mi gente también lo pidió. Y por eso estamos de vuelta en la famosa Burbuja, aquí próximo a Cabarete. En esta ocasión estamos en una Burbuja que le llaman La Pampa. En el video anterior, ustedes veían que yo estaba en otra de las Burbujas, que inclusive es la que tengo allá en la esquina. Quiero que me acompañen a hacer este recorrido para que conozcamos esta otra belleza que les doy la primicia. Esta ha sido una de mis favoritas. Fíjense, por ejemplo, esta plataforma donde tú te puedes tumbar ahí, que sobre todo para la noche, que tú te tumbas viendo las estrellas. Creo que eso es un palo. Miren este pasillo que también me pareció un puntazo, pero vengan a ver por qué y cuál es el truquito de esto. Miren esta tina al aire libre. O sea que usted se puede bañar aquí, señores, como Dios lo trajo al mundo. Porque por supuesto, esto es totalmente privado y totalmente cerrado. No menos importante es esta plataforma, que a los que son más aguerridos, porque posiblemente esto no sea para todo el mundo, pues se pueden dar un baño ahí, que yo lo voy a hacer, ustedes van a ser testigos. Fíjense inclusive los patos, como andan por ahí. Y también he visto algunos peces. Inclusive si usted trae una carnada, si usted trae su caña, usted pudiese pescar aquí. Les digo, yo sé que a mucha gente quizá le dará cosa a bañarse, porque lo verán y quizás son temerosos. Pero esta agua se le han hecho estudios y está apta para el baño. O sea que yo se lo voy a demostrar, porque yo mismo seré de lo que me voy a meter. Fíjense inclusive lo amplio que se ve, porque fíjense el espacio que uno tiene aquí y allá es donde está la burbuja. Aquí en esta burbuja te pone inclusive hasta este barbecue, porque en el menú ellos tienen algunas carnes que tú mismo pudieses cocinarla. O sea que ese por ese lado también un puntazo. En el primer video que hicimos aquí, yo recuerdo que una de las críticas constructivas que yo di, era que ellos no contaban con neveras ejecutivas. Pero para mi sorpresa, cuando llegué el día de hoy me dijeron, William Ramos, tenemos la solución a la crítica que nos diste. Ellos tienen a tu disposición una nevera, una neverita normal, entonces te la rellenan con hielo. Y ahí tú puedes poner lo que sea que tú necesites. O sea que vamos a proceder entonces amigos, a mostrarles esta burbuja. Y procedemos, abrimos, empujamos un poquito. Y así luce entonces esta burbuja, que me parece también preciosa. Como ustedes podrán ver, como son las 3 de la tarde, yo mandé a que cerraran la burbuja, porque a esta hora hace un poquito de calor. Ya que yo sé que esa es una de las grandes interrogantes que tienen las personas cuando vienen a visitar este tipo de hotel, que dicen, ven acá. Y si yo quiero estar como Dios me trajo al mundo, a plena luz del día, ¿puedo estar? ¿Sí o no? Claro que sí, porque usted puede mandar a cerrar, a pesar de que usted puede estar igual como Dios lo trajo al mundo. Y aunque esté abierto, la mayoría de estas burbujas, las personas no te ven desde otro punto. Las amenidades, muy parecida a la otra. El baño, bastante confortable, muy bonito, con sus detalles. Y de este lado, entonces, el tema del inodoro y sus piedras. Y me parece un detalle único y especial. Todas estas amenidades que tienen, ¿eh? Unas personas me preguntaban en el video anterior, que si no lo han visto, se los voy a dejar ahí, pueden hacerle clic aquí arriba, le está saliendo ahora mismo, para que vean la experiencia que tuve en la burbuja anterior. Háblame del internet, ¿te llega el internet en cada una de las burbujas? Sí, te llega el internet. ¿El tema de la comida? ¿Se come, se desayuna y se cena? Sí. Tienen cartas de bebidas espumantes y tienen cartas de varios licores. O sea que en ese sentido, vamos bien. He explicado todo eso, mi gente. ¿Qué ustedes creen si me acompañan a darme un baño en este lugar? Me atrevería yo a preguntar aquí en cámara, para que me lo dejen en los comentarios. ¿Se atreverían ustedes a bañarse en esta pequeña laguna artificial creada por ellos mismos? Déjenmelo en su comentario, porque me interesa saber esa respuesta. Como les decía, lo prometido es deuda. Ahora vamos a probar estas aguas de esta lagunita artificial. Bueno, voy a proceder inclusive a quitarme los anillos, porque no es la primera vez que boto los anillos cuando me meto en el agua. Vamos a ver cómo está el agua, ahí está fría. Míjela, está fría. Ay, mi madre. Fría, fría, ¿eh? Ay, Dios mío. Lo que usted tiene que hacer, no darle mucha mente y tirarse. Ahí hay muchísimos peces, hay patos. O sea que yo espero que aquellos patos me acompañen ahora mientras voy nadando. O sea que no puedo. Y mire, no es tan profunda porque se le siente el suelo abajo. Lo que pasa es que el suelo es como medio baboso. Entonces quizá eso puede que a la gente no le guste mucho. Pero la verdad es que se siente rico el agua, me gusta. Y a lo mejor los patos vienen ahora y me acompañan. El pato 2, jalando por ahí. Que me acompañen, por favor. Al que usted sea temeroso, créanme. Vale la pena salir de la zona de confort y meterse aquí. Ahora voy a follir con Alejandra para ver si se atreve a meterse aquí conmigo. Bueno, y después del baño aquí, que la verdad que estaba muy bueno, ¿eh? No se lo mando a decir con nadie, pero solo para los aguerridos. Lo que más me gusta es tú venir entonces a la famosa tira. Que como les explicaba, aquí el agua empieza a salir caliente. Entonces ya usted se tumba aquí. Y cuando cae la noche, que usted empieza a ver las estrellas. Si está acompañado, mucho mejor. Para usted tumbarse aquí, señores, ya uno no se da por nadie. Ahí se llevaron un consejo de su amigo William Ramos. Fíjense, una primicia en esta visita aquí a La Burbuja es que por primera vez vamos a almorzar. Las veces que hemos disfrutado de la gastronomía de aquí siempre es para el desayuno y para la cena. Pero en esta ocasión vamos a degustar, pues, este plato de almuerzo. Por aquí yo tengo esta famosa res a la cacerola. Miren algo, un detalle que me parece interesante. Es que como viene la salsita de la res y entonces acompañado con el arroz blanco, pues, digamos que usted moja el arroz ahí mismo. Agarrar la salsa, así, tirársela al arroz así un poquito y mojar el arroz con la salsa. Pero no al revés, no sé si me estás entendiendo. Entonces, si sabes mejor. Lo otro es que esto lo acompaña. Ahí con este cazabi, este pan, que esto es un tomate rallado. Alejandra también se pidió algo por ahí, ya un poquito más light. Sí, me fui más fit esta vez. Tiene tuna, tiene maíz, tiene arroz, tiene, yo iba a decir carahotas negras. En Venezuela se dice así, pero es básicamente bichuelas negras. Y zucchini, una cosita que tú sabes más regla. Y por supuesto esta lechuga que tenemos acá. Miren, se me interesante que usted está comiendo con esta vista de este lado. Y entonces, si miramos así, usted tiene la burbuja de este lado. Miren quien nos vino a visitar, aquí está el pavo real. Y por supuesto, la pava que no lo deja. Me dicen que es súper celosa, que donde quiera que se mueve, ahí anda ella detrás de él. Cosa que usted debe saber es que cuando usted venga aquí, prepárese a hacer sesiones de fotos. Aquí estoy yo haciendo sesiones de fotos hace media hora. Todo el Greenland Bubble se presta muchísimo para las fotos. Así que las chicas que vienen para acá, ya saben, tráganse su outfit, sombreritos así, malditas, cositas. Le voy a estar dejando alguna de las fotos que le estoy haciendo, para que no me deje mentir. Qué bonito amanecer en este lugar. Inclusive el día de hoy ha amanecido con un poquito lluvioso, con un poco de neblina. Pero al mismo tiempo también tiene su encanto, como se ve todo el día de hoy, que se ve el cielo un poquito gris. Pero sin duda creo que eso también le agrega un poquito de misticismo a la experiencia. Tenemos un desayuno que es un omelette. El omelette viene con vegetales, pero también le ponen un poquito de guacamole. Un café al estilo campesino, para decirlo así. O sea que dicho eso, amigos, les deseamos buen provecho. A ver, les voy a dar otro truquito que tiene aquí la burbuja. Miren lo que dice, abrir en caso de lluvia. Esta caja tiene todo para divertirse. El contenido que ustedes van a ver en esta caja, es porque ustedes saben que este tipo de ambiente se presta mucho para las parejitas. Yo no les voy a decir lo que es, para que cuando ustedes vengan aquí, entonces ustedes lo vivan en carne propia y me escriban aquí en los comentarios cómo les fue. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!